Hola, ¿qué tal? Aquí Georgette Visteni, soy agente de bienes raíces, trabajo para Central Metro Realty y estoy con Afrika Gif, que ella está con Tribe Mortgage Especialista en préstamos. Hola, Pika. Hola, hola, muchas gracias por estar aquí contigo. Claro, me encanta. Y fíjate que estamos, hemos estado platicando y hay un término que se ocupa mucho o no se ocupa, pero la gente a veces no tiene información suficiente y es muy importante tenerla para poder tomar decisiones y en muchos casos poder tomar decisiones de comprar casa. Hay una palabra que se escucha en el mercado y queremos compartirla. Es el famoso ETIN, I-T-I-N. ¿Qué es el ETIN, Afrika? Sí, el ETIN es un número que les da el IRS a las personas que no tienen número social y quieren hacer un reporte de los ingresos que están recibiendo aquí en Estados Unidos. Entonces, a las personas que tienen el ETIN, el número ETIN, podemos también ayudarlas con un financiamiento para comprar una casa. Hay programas especiales para las personas que tienen este número. Uno de los requisitos es obviamente tener la carta del IRS donde les están otorgando ese número. La segunda es que tengan dos años de declaraciones con ese número. Eso va a ser muy importante. En eso nos vamos a basar en los ingresos que están reportando a la IRS. Nos basamos para poder hacer la aprobación del préstamo. Para los préstamos con ETIN se requiere un 20% de enganche y que tengan una calificación de crédito mínima de 660. Entonces, para las personas que tienen el ETIN y quieren comprar una casa, sepan que hay programas disponibles y nos encantaría poder platicar con ustedes para darles un poquito más de información. Ayudarlos a prepararse si no están listos para poder comprar una casa si tienen el número ETIN. Es excelente noticia porque recuerden, no necesitan tener número de seguro social. Es un número que les da el IRS. Te registran, te identifican y con eso pueden reportar sus ingresos. Correcto. Y ya teniendo esos dos años de ingresos reportados, podemos ayudarles con un préstamo hipotecario. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a dejar nuestra información. Llámenos, comuníquense y solo estamos para servirles. Hasta la próxima.